La realidad epidemiológica de los distintos países limítrofes durante el transcurso de estos últimos años ha ido incrementándose. Entonces, lógicamente, con el movimiento activo que tenemos en la distinta población, nosotros debemos recordar que esta para nosotros no es una enfermedad endémica. O sea, nosotros no tenemos al dengue instalado como una enfermedad endémica, pero si es endémico en otros países limítrofes y con el movimiento de la gente, con los distintos viajes que realiza, lógicamente que, y que muchas veces no se cuidan como deberíamos a través del protector solar o en el caso de la fiebre amarilla, colocándose la vacunación, son enfermedades que, si uno no tiene la precaución necesaria, podemos reintroducirlas en nuestro país. ¿Es cierto que llegó para quedarse también el dengue? A ver, por supuesto, pero debemos trabajar, lógicamente, para evitarlo. Esa es la idea, esa es la idea, lógicamente, de esta reunión. Empezar a trabajar en equipo, manejar los mismos paradigmas, que no se escape ningún síndrome febril, hacer la parte de la prevención, que es lo más importante, saber específicamente dónde se encuentra el mosquito, tener presente que el mosquito tiene hábitos domiciliarios. El sector aquí ha cambiado entre el fin de semana largo, de vacaciones, de verano, hace dos días atrás estamos hablando de esto, y hoy, el fin de semana, el Ministerio de Salud salió con un comunicado donde recomendaba que las actividades se realicen con normalidad. Y hoy, jueves, dos días después, la recomendación ya que se hace a los intendentes, a los municipios, es que traten de desalentar la realización de actividades al aire libre, donde hay congregación de mucha gente, se han suspendido eventos en toda la zona por recomendaciones de alerta sanitario. ¿Qué ha cambiado? En realidad, no se ha suspendido nada. O sea, yo tengo la última en diálogo con la gente del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Las pautas siguen siendo exactamente las mismas. No debemos suspender ningún evento recordando lo que les estamos diciendo. Pero Devoto se suspendió un show por recomendación del Centro de Salud de Devoto, Balnearia, Sustar Navarra, el Boteo, una fiesta de natación. Perfecto. Esas son decisiones que puede haber tomado cada localidad. Pero por recomendaciones de las actividades sanitarias. La recomendación hoy, hoy, del Ministerio es, no se suspende absolutamente nada, nos protegemos de forma local, recordando, recordando siempre, que el mosquito tiene hábitos domiciliarios. Después, cada localidad podrá realizar lo que ellos consideren pertinente, pero no es la indicación desde la provincia de Córdoba.